Muy pocos prestan atención a los conceptos, a las ideas, al conocimiento que retienen en mente. Muchos se quejan de que no les gusta su carácter, no les gusta el estilo de vida que tienen. Se pasan murmurando de que si tuvieran esto y tuvieran lo otro, podrían hacer, podrían lograr. ¿Eres tú uno de ellos? En realidad, nuestro éxito y prosperidad, ya sea espiritual, económica, en el hogar, en la sociedad, en la profesión, no depende ni de la familia que venimos, ni del dinero que tengamos. Y no quiero que me malentiendas, pero tampoco depende de Dios en el sentido de que Él ha dicho algo bien claro. Uy, hay otros que dicen, es que el diablo, y es que los demonios, y es que la mala suerte, y le echan la culpa a todo, a Dios, al diablo, a los demonios, cuando el único culpable de estar como está, es Él o ella misma. Dice un proverbio, allá en Proverbios 23, versículo 7, dice, ¿Qué es lo que hace que yo sea como soy? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú? Que tengas el carácter que tienes, que hayas logrado lo que has logrado. ¿Por qué es que hay gente fracasada, o gente triunfadora? ¿Por qué hay gente fiel a Dios, y gente infiel a la moral, a los principios, a los mandamientos? No está en Dios, no está en el diablo, está en uno mismo. Así como uno piensa, así es uno. Lo que yo tenga en la mente, van a ser mis palabras, mis acciones, mis sentimientos. Así que, los conceptos que creamos, los conceptos que formemos, los conceptos que engendremos, nos forman, nos hacen, nos reproducen. Así que, dejemos de quejarnos. ¿Dónde está el problema? En nuestra mente. En el conocimiento que tengamos. En la información que adquiramos. En la información que dejemos entrar. Allí está lo que somos o lo que hacemos. Te propongo. Te propongo cambiar conceptos si no estás contento y feliz con tu vida actual. Te propongo evaluar tus ideas y tus pensamientos si no estás satisfecho con lo que eres, con lo que te has vuelto, con lo que has adquirido hasta este momento. En realidad, repito, nosotros somos lo que pensamos, nosotros hacemos lo que creemos, nosotros formamos caracteres de lo que dejamos voluntaria o involuntariamente entrar a la mente. Somos conceptos, somos ideas, somos información, somos conocimiento que entra a lo que se conoce como la mente. Quieres ser una persona espiritual, te pregunto, ¿cuánta palabra de Dios entra en tu mente? Quieres ser una persona de prosperidad y de éxito, ¿cuántos libros has leído esta semana? ¿Estás cansado con el tipo de trabajo que tienes? Te pregunto, ¿cuántas clases nuevas has tomado? Ya sea en la universidad, en la escuela, en un colegio o ahora con tanta tecnología, ¿cuántos cursos has logrado vía internet? El que quiere ser mejor debe voluntariamente sumergirse en educación elegida. O sea, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos mandaban a la escuela. Ahora no, somos adultos, elegimos por nosotros mismos. En nuestra mano, en nuestra mente, en nosotros está el poder, con la ayuda de Dios, de cambiar, de ser o de no ser. Como piensas, eres. Como piensas, serás. ¿Te gusta la vida que tienes? Mantén los pensamientos que tienes. No te gusta el estilo de vida que tienes y las consecuencias que has visto en tu vida, cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo puedes cambiar tu manera de pensar? Metiendo información diferente, conocimiento diferente. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecha? ¿Estás seguro y alegre y feliz de lo que eres? Si la respuesta es positiva, sigue adelante con todo lo que ha entrado a tu mente. Si la respuesta es negativa, bueno, no te digo, no te decepciones, esa va a ser una decisión tuya, pero te invito a que no te quedes allí. Si estás escuchando esta meditación, esta reflexión, es porque tienes la oportunidad de cambiar. ¿De cambiar qué? ¿Quieres cambiar tus acciones? ¿Quieres cambiar tus palabras, tus sentimientos? Hay que cambiar la manera de pensar. Nuestros conceptos nos hacen. Nuestras ideas nos hacen. Nuestros pensamientos es lo que somos.